hasta la zona conocida como La Gravillera, donde también denuncian que a raíz de las últimas lluvias y el tráfico de las volquetas, pues ese tramo está en mal estado. Escuchamos a una habitante y eso nos comentó aquí en Marrandúa Noticias. Pues yo les pongo la idea que es preocupante, ya que ya hace unos días empezó como a atreverse. Pues siempre ha tenido ese problema, con el paso de las volquetas y todo el cuento, ya que traen material que hay allá del río y pues afeita tanto a motociclistas como a los que van en bicicleta. Y hasta los que van a tiempo es porque toca por encima del, sí, para el lado del cementerio, pues ya que esos huecos se han estado como haciendo más profundos. Entonces pues es preocupante para las personas que vienen para allá y para los trabajadores, ya que tienen que pasar por ahí o a un lado. Y de pronto pues por la lluvia o algo se puedan resbalar y causar algún accidente. ¿Qué tanto frecuente usted en esa zona? Cada 15 días porque tengo que llevarle almuerzo a un primo y a un esposo y a mi esposo. ¿Y en esos momentos de los días que usted ha transitado por esa vía, ¿ha visto maquinaria o todavía no se ha visto, digamos, alguna entidad de los gobiernos locales que le esté trabajando a esa vía? No, para nada. Para nada. Ya como le comento, hace días ha venido sucediendo eso y pues ya por el tiempo ya se están viendo más profundos los huecos. Y ya más arriba, empezando donde yo le mandé el video, ahí se ve que ese pedazo no estaba así y ya empezó otra vez hacia el hueco. Y pues el otro es donde se ve pasar la volqueta. Ese es el más profundo.